...tocan a los ciudadanos el derecho a la salud. La línea para comunicarse con el programa en Bogotá es 2-207-27 y la línea gratuita a nivel nacional 018-011-89-59. Por favor comuníquese con nosotros que aquí nuestros invitados pueden resolver cualquier inquietud que tengan. También nos pueden escribir al correo somosprocuradores.gov.co Más Procuraduría. Más Ciudadanía. Unos datos para tener en cuenta. Desde su creación a hoy la Corte Constitucional ha tenido en sus manos, ha conocido cerca de 6.300.000 tutelas. Hay que recordar que la tutela fue creada por el artículo 86 de la Constitución Política para reclamar la protección de los derechos fundamentales, como en este caso el derecho a la salud. De 2015 o en 2015 han utilizado esta figura que ha ido creciendo alrededor de, si vamos a hablar solamente del tema de la salud, más de 514.000 usuarios. En 2016 esa cifra bordeó los 634.000. Viceprocurador, con la venia de los oyentes, porque tengo que pedirles a ellos permiso, no podemos empezar a hablar de salud ni de tutelas si no le pregunto a usted por la decisión que hoy tomó el Consejo Superior de la Judicatura, que revocó la tutela que mantenía en el cargo al alcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque, a quien la Procuraduría suspendió por las presuntas irregularidades en el seguimiento y control, ha creado un centenar de construcciones ilegales en la heroica. ¿Qué significa este fallo de hoy de la Judicatura? Sonia, sin duda esta es una decisión que obedece a un espaldarazo, un respaldo inequívoco de la justicia, a la acción que viene desarrollando la Procuraduría General de la Nación para luchar contra la corrupción, pero también para luchar porque las autoridades públicas cumplan con sus deberes funcionales. En Cartagena nos encontramos con una situación muy delicada que infortunadamente salió a la luz por el desplome del edificio Blas de Leso con una afectación a 21 personas que fallecieron y otro tanto heridos en la ciudad de Cartagena y eso evidencia una falta de control al urbanismo, a la construcción de obras en la ciudad de Cartagena. Por ende se tomó la determinación de suspender provisionalmente al alcalde de esa ciudad para adelantar la investigación disciplinaria y en una tutela en el Consejo Seccional de Bolívar se decidió suspender los efectos de la decisión que había tomado la Procuraduría y ahora el Consejo Superior de la Judicatura orienta en causa esta actuación para volver por los fueros de lo que ha sido el reconocimiento de la competencia constitucional que tiene la Procuraduría General para investigar disciplinariamente a todos los servidores públicos. Esto viene desde la Constitución Política, es claro, ya el mismo Consejo Superior de la Judicatura lo había señalado, la Corte Constitucional en pronunciamientos diversos ha indicado la competencia de la Procuraduría en este sentido y por eso estimamos que esta decisión de hoy viene a reiterar, a apoyar la labor que viene haciendo la Procuraduría. Y son y hablando justamente de tutelas, pues nosotros concebimos que la tutela es un mecanismo constitucional de primer orden, la tutela le dio vida a la Constitución del 91, yo no me imaginaría hoy una Colombia sin tutelas, pero también tenemos que reconocer que en algunos casos la tutela puede ser usada de manera inadecuada y aquí el Consejo Superior de la Judicatura ha dicho en esta circunstancia no procedía una acción de tutela, adelante la Procuraduría con su investigación y que sean los funcionarios los que rinden las explicaciones y las aclaraciones del caso y se sometan al control disciplinario. Por eso estamos, pues digamos la Procuraduría siempre será, ha sido y debe ser respetuosa de las decisiones judiciales, pero resaltamos que el Consejo Superior de la Judicatura hoy reencauce las vías jurídicas y refuerce y reafirme la competencia de la Procuraduría para estas investigaciones. Bueno, ahora sí hablemos de salud. ¿De qué manera? Bueno, la salud es uno de los temas que verdaderamente preocupa mucho a los colombianos y en realidad a veces uno se puede sentir desprotegido, ¿no?, en el tema de servicio de salud. ¿De qué manera la Procuraduría va a vigilar que a los ciudadanos se les brinde servicios con calidad? Este es un tema fundamental, Jimena. La salud además es el, yo digo que es el nuevo rostro de los derechos humanos. Hoy a la gente le interesa tener acceso, lo que le importa es tener acceso a un servicio de salud a los servicios de seguridad social, porque pues hoy en día la persona vota, pues lo respeta, digamos, en sus libertades básicas de circulación, en fin, pero lo que clama para él y para su familia es la salud, el acceso a servicios de salud con calidad y con oportunidad. Por eso la Procuraduría ha venido desarrollando una serie de acciones que arrancan con una gran audiencia pública, un consejo asesor de la Procuraduría en donde participaron diversos actores del sistema de salud y ha venido haciendo acompañamiento preventivo a varios procesos, pero fundamentalmente lo que más nos interesa es garantizar que los ciudadanos accedan a los servicios de salud, se reduzcan a propósito el número de tutelas y que los prestadores del servicio de salud pues no nieguen injustificadamente atenciones en salud, que es el tema que tanto afecta hoy a la sociedad, estamos cansados de ver cómo, pues de esas 600 mil tutelas, el 25%, estamos hablando de que 130 mil, 140 mil tutelas son por acceso al servicio de salud y eso no puede ser. ¿Se puede decir que la mayoría, dice el Procurador? La cuarta parte de las tutelas en Colombia son por salud y pues si bien hay que reconocer que la tutela ha ayudado, pues a esto no podemos seguir a punta de tutelas. El Procurador ha dicho, y yo tomo sus palabras, el sistema de salud no puede seguir siendo manejado, lo digo con afecto, respetuosamente por los abogados, porque el sistema de salud es para la prestación médica, para facilitarle a la gente el acceso a los servicios y por eso la Procuraduría está tomando medidas en seguimiento a pago de recursos, giro de los recursos, a que las EPS no nieguen sin justificación los servicios y vamos a actuar de manera muy contundente en ese sentido. ¿Cuál ha sido el papel de la Procuraduría en la venta de café salud? Ha sido un papel de acompañamiento y de prevención. Nosotros lo que queremos es evitar que queden zonas grises, temas sin interpretación y sin clarificación en un proceso tan importante. Es que estamos hablando de una entidad de salud que agrupa a 6 millones de usuarios en el país y lo que hemos hecho es un llamado para que queden claras las condiciones de ese proceso. ¿Cómo se van a pagar las deudas? ¿De qué manera? ¿En cuánto tiempo van a girarse los recursos de la venta? ¿Cómo se va a garantizar el traslado de los usuarios a la nueva entidad de salud que va a asumir el papel del anterior café salud? En general, garantizar que ese proceso no nos tome por sorpresa. No nos surjan temas que después dijimos, ¿por qué no se aclararon en la negociación? Y en ese proceso estamos, a la Procuraduría. Bueno, lo hicimos también, Jimena, en el caso de la salud del magisterio. Imagínense ustedes que los maestros de Colombia, esa población tan importante, porque es la que educa, allá nos están oyendo en todos los departamentos del país, el maestro, el referente del Estado en nuestros municipios, pues tiene un sistema de salud propio. Inclusive el Estado paga un recurso mayor por esa salud de los maestros. No es posible que los maestros, teniendo mayores recursos para pagar su plan de salud, tengan un servicio de salud ineficiente. Entonces, lo que hemos hecho también en el caso del magisterio es señalar unas inquietudes, pedirle a las autoridades que la selección de quien vaya a prestar el servicio, el calificador de las propuestas, se seleccione a través de un proceso público de licitación y aclarar los términos de esa contratación, por ejemplo, para garantizarle a los maestros que se les cubra también los riesgos del trabajo, la seguridad y la salud en el trabajo. Todo ello para que se mejore el servicio de salud a nuestros maestros. Procuraduría al Derecho 3 de la tarde, 39 minutos. Continuamos aquí en este programa Somos Procuradores Hablando de Salud. Viceprocurador, la Procuraduría, el Ministerio Público, ¿puede investigar a las EPS que no brinden una atención debida? Sí, sí, Sonia, puede. La ley le otorga la competencia a la Procuraduría de investigar a sujetos particulares, entidades particulares, siempre y cuando se cumplen dos condiciones. Una de las dos condiciones, que cumplan función pública y o que administren recursos públicos. En el caso concretamente de la salud, recuerden ustedes que quien presta los servicios de salud están cumpliendo una actividad, una función pública para todos los colombianos, están habilitando, permitiendo o negando el acceso a servicios y adicionalmente administran recursos públicos, porque eso no lo podemos olvidar. En Colombia, los recursos de la salud son recursos públicos, son recursos que se recaudan bien por impuestos o bien contra las nóminas. Recuerden que los empleadores y los trabajadores ponen plata para la salud, entonces son recursos públicos. Por eso quienes administran un servicio como el de la salud están sometidos a la competencia de la Procuraduría. ¿A un ciudadano, una EPS cualquiera le puede decir, no hay citas porque no hay agenda? No, no porque la obligación del asegurador justamente es garantizar el acceso al servicio. Él tiene bajo su cuidado tener una capacidad instalada, es decir, una oferta de servicios, de clínicas, de médicos disponible y esa es su tarea. Digamos, lo que él tiene que hacer, por supuesto, se entiende que hay dificultades, entre otras cosas hay un modelo especial de salud, por ejemplo, para zonas dispersas donde no hay una oferta determinada de salud. Pero la obligación justamente de los prestadores es garantizar que en todo el territorio colombiano se dé el servicio de salud. Esa es una condición clara y por eso es que tenemos que luchar todos para fortalecer nuestro sistema. Yo quisiera, Jimena, decirles, yo siento que el sistema de salud ha mejorado, sin duda. No podemos decir que no ha habido avances, hay un gran esfuerzo de muchos actores del mismo gobierno nacional, pero nos falta camino por recorrer y no nos podemos asustar. Colombia tiene un sistema de salud interesante. Hay otros países que vienen a mirarnos cómo nos lo organizamos, pero todavía nos hace falta mucho en calidad, en oportunidad y el gran reto, como lo ha planteado el señor Procurador General, es que nos unamos, hagamos un gran pacto por la salud, miremos dónde están los problemas, no los esquivemos, sino que entre todos los saquemos adelante y comprometamos nuestras energías y nuestros recursos para garantizar que este derecho tan sensible para los colombianos, que hemos ido ganando día a día, se nos vuelva aún más fuerte y un sistema más robustecido. Pues, doctor Luis Adolfo Díaz Granados, delegado para la salud, la protección social y el trabajo decente. ¿Qué es y para qué le sirve al ciudadano el programa especial de vigilancia a hospitales públicos del país? ¿Cómo se hace ese trabajo? Gracias, Jimena. Pues, es un programa muy importante. Hay que tener presente que los hospitales públicos son, en muchas regiones del país, el principal o el único prestador de servicios de salud. Por lo tanto, son entidades que cobran mucha importancia regionalmente en el país. Y son entidades públicas que están, digamos, cobijados bajo la vigilancia de la Procuraduría. Y este programa busca revisar principalmente tres aspectos. Uno, todo lo que tiene que ver con la prestación del servicio de salud para que esta prestación sea idónea, sea con calidad y sea con oportunidad. Lo segundo es la administración de los recursos públicos que están destinados para la atención de este servicio de salud a cargo de las heces. Y lo tercero es todo el componente laboral, todo el recurso humano que está asignado a la prestación del servicio de salud en estas entidades, en cuanto a su contratación, en cuanto al cumplimiento de las normas laborales y todos los presupuestos que deben tener este personal. ¿Pero ustedes anuncian sus visitas o llegan de sorpresa? No, el programa está anunciado y es un programa que va a tener cobertura nacional. Hemos arrancado ciertos departamentos, pero son visitas que obedecen, digamos, a problemáticas que nos llegan directamente por quejas o por ya programas que se han venido adelantando en este programa de vigilancia. ¿Y los ciudadanos pueden sugerir a la Procuraduría qué hospitales visitar? Claro que sí, es muy importante. Los ciudadanos también son nuestros ojos en el territorio. Ellos conocen y viven, digamos, la situación de estas entidades en cada una de las regiones. Por eso, primero son bienvenidas todas las quejas, a todas les daremos el curso correspondiente, pero además son unas alertas tempranas que nos permiten identificar zonas muy críticas. Pues hay un segundo programa relacionado con el tema de la salud y es el programa especial para la normalización regional del flujo de recursos de la salud. En términos sencillos, ¿en qué consiste esto? Parece difícil, ¿no? No, pero es muy sencillo, Jimena. Las aseguradoras o las EPS tienen que pagar, digamos, por los servicios que prestan los prestadores, que son las IPS. Estamos viviendo un problema en el flujo de recursos en cuanto hay una cartera, es decir, hay unas deudas que tienen los aseguradores frente a los prestadores, deudas que no se han pagado y que han generado, digamos, que dificulten ese flujo y por lo tanto se afecte la prestación de los servicios. Entonces, este programa lo que busca es generar una intervención de la Procuraduría, para la cual hemos convocado a la Superintendencia Nacional de Salud, a la Contraloría General de la República, a las Contralorías Departamentales, a las EPS y a los prestadores, entre ellos públicos y privados, y lograr que se aclaren, se depuren las cuentas, se lleven estas cuentas a compromisos de pago en la línea jurisdiccional de la superintendencia y se haga un seguimiento para que esos pagos se vayan dando progresivamente y se normalice esta cartera del sistema. Lo veía haciendo ojos cuando el viceprocurador respondía sí a un ciudadano, a un usuario, a un afiliado, a una EPS, le pueden decir que no hay citas porque no hay agenda. Sí, porque yo quiero hacer énfasis en algo. Desde el 2008 hemos vivido en el país un cambio importante en materia de salud. Desde la sentencia T760 la salud se considera como un derecho fundamental, se reintera en el 2015 con la ley estatutaria y esto supone que es un derecho que se debe garantizar efectivamente sin ningún tipo de obstáculo o de traba administrativa. Como lo decía el señor viceprocurador, las entidades promotoras de salud deben garantizar una capacidad que le dé suficiencia a su red para que todos los usuarios puedan acceder de manera oportuna a los servicios. El derecho fundamental no solo se materializa a través de una afiliación, sino a través de un acceso efectivo, de una oportunidad, es decir, que los servicios lleguen a tiempo y también de una calidad, es decir, que los servicios revistan todas las características necesarias para atender esa patología o la intervención que haya lugar. De manera tal que no es dable ni es admisible que por temas de agenda, por temas de congestión, un usuario o un paciente no reciba el tratamiento de manera oportuna. Eso es inadmisible y repito, pues la estructuración del sistema debe estar garantizando esa suficiencia y esa capacidad. Todos somos Procuraduría. Tres de la tarde, cuarenta y siete minutos, aquí en Contacto Directo, en la franja de Contacto Directo, en el programa Todos Somos Procuradores. Somos Procuraduría. Bueno, le agregué todos, todos somos en realidad. Bueno, seis meses después de haber firmado la declaración de compromisos por un Estado abierto, la Procuraduría ha suscrito cinco convenios con sectores público y privado y organismos de cooperación internacional que le permitirán a la entidad anticiparse frente a hechos de corrupción que en el pasado quedaban impunes por falta de cooperación entre las partes. Esta tarde se suscribe justamente con la unión colegiada del notariado colombiano la Alianza Estratégica Anticorrupción y Defensa de la Fe Pública. Es que actualmente existen convenios con la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF, con ONU, Hábitat y la Oficina en Colombia de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Con los 13 gremios más importantes del país, se suscribió un acuerdo por la transparencia que también respaldó la Alcaldía de Bogotá. Como parte de estos acuerdos por la transparencia y las buenas prácticas, la Procuraduría también firmó con cinco entidades vinculadas al sector de vías y transporte un pacto para el desarrollo del proyecto Ruta del Sol. Internamente, la Procuraduría creó la Mesa para el Fortalecimiento de la Ley 17.12.2014 sobre una transparencia y acceso a la información pública. 3 de la tarde, 49 minutos, la Procuraduría mantiene activo su compromiso de protección a las víctimas y al ciudadano. No hablamos sólo del conflicto armado, sino del ciudadano de a pie. Julián Pérez nos tiene el resumen de las acciones emprendidas. La última semana para hacer valer justamente esos, los derechos de los ciudadanos. En la clausura de una audiencia pública con víctimas del conflicto armado, la Procuraduría General de la Nación anunció la implementación de una ruta de seguimiento para atender y brindar respuesta oportuna a las quejas y necesidades de las víctimas del conflicto en todas las regiones del país. En el evento, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flores, se pronunció así sobre el tema. Rechazamos la incapacidad del Estado para una respuesta oportuna a quienes la guerra convirtió en desplazados de su propia tierra. Esta es la enorme oportunidad para cambiar la historia. De otro modo, la paz nunca echará raíces. La Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia advirtió sobre la importancia de que la investigación a los jugadores de Santa Fe por presunta violación sea adelantada teniendo en cuenta el enfoque de género. El caso, conocido por la denuncia presentada por la presunta víctima, llama la atención sobre la necesidad de que el país genere escenarios para la discusión pública sobre la explotación sexual como una violencia más basada en el género que requiere respuestas claras del Estado. El Juzgado Séptimo Administrativo de Manizales acogió la medida solicitada por el Ministerio Público para proteger el derecho fundamental a la vida y la dignidad de las personas privadas de la libertad en el establecimiento penitenciario y carcelario La Blanca de la capital caldense por brote de tuberculosis y ordenó practicar las pruebas de esta enfermedad hasta completar el 100% de la población interna, los trabajadores y funcionarios del INPE. En materia ambiental, la Procuraduría General de la Nación solicitó decretar medidas cautelares para el islote Johnny Key, medida que fue ordenada por el Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que decretó su cierre temporal mientras la corporación Coralina adelanta actividades de mantenimiento y los comerciantes llevan a cabo jornadas de limpieza de residuos sólidos. La Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales envió una advertencia a la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible de Chocó, Codechocó, a la empresa de servicios públicos Siempre Viva y a la alcaldía de Río Quito para que cese el foco de contaminación de aguas negras en un sector del municipio. Igualmente, solicitó a las entidades informar sobre las medidas adoptadas y advirtió que la ausencia de acciones concretas por parte de la Administración Municipal y la Autoridad Ambiental lesionan los derechos colectivos de los habitantes de Río Quito, Chocó. Con los pies en los territorios. Tres de la tarde, cincuenta y dos minutos. La semana que acaba de pasar fue una semana distinta porque la Procuraduría esta vez puso sus pies en los territorios, pero a través de un cabildo abierto. Viceprocurador, ¿cuál es la diferencia entre un cabildo abierto y una audiencia ciudadana? ¿Quién la puede convocar? Sonia, a propósito, el viernes pasado, Jimena, efectivamente estuvimos en Armenia, en un cabildo abierto. Y recordemos para todos nuestros oyentes, el cabildo abierto es un mecanismo de participación ciudadana que es convocado, que es ejercido por los ciudadanos, justamente. Ellos recogen un número de firmas a nivel del territorio, sea del departamento, sea del municipio, y eso lo cuenta la registraduría, cuenta las firmas, se reconoce un comité y un vocero, unos voceros de ese grupo, y llevan un tema de interés a los consejos municipales o a las asambleas departamentales, y hacen que esos organismos se reúnan, debatan lo que la gente quiere que se comente, que se decida. Un cabildo abierto fue el que generó nuestra independencia. El 20 de julio lo celebramos hace cinco días, y fue un cabildo abierto. Los ciudadanos fueron y le pidieron, digamos, que se abriera a la participación de los ciudadanos. En el caso de Armenia, por ejemplo, Sonia, fue un tema relacionado con el funcionamiento de las empresas públicas del Quindío. Los ciudadanos tenían unas observaciones, unos serios reparos también a temas relacionados con el funcionamiento de la empresa, y lo llevaron a la asamblea, la asamblea departamental se reunió, citó autoridades del departamento, y ese es el mecanismo del cabildo. ¿Qué pasa si una persona que está citada se dice al cabildo no asiste? Una autoridad, un servidor público que esté citado al cabildo y no asiste, sin justa causa, sin una causa justificable, razonable, se expone o se somete a una sanción disciplinaria. Al oído del ciudadano. Tres de la tarde, 54 minutos. Esta es la semana 28 del procurador Fernando Carrillo Flores, al frente de la entidad. Fabiola Niño preparó un resumen de las noticias más importantes del Ministerio Público en los últimos siete días. La Procuraduría abrió indagación preliminar a 20 gobernaciones y 35 alcaldías que presuntamente incumplieron de manera evidente e injustificada con sus obligaciones de atención integral a la población desplazada, a pesar de contar con los recursos suficientes para protegerla. La Procuraduría General de la Nación planteó al Consejo Nacional Electoral dos escenarios para investigar la financiación de la campaña presidencial en 2014. El primero está relacionado con la última fecha de presentación de las correcciones o aclaraciones solicitadas por el Fondo Nacional de Financiación Política sobre las observaciones al informe de ingresos y gastos de campaña. Y el segundo, a partir del día en que se efectúe el ingreso o gasto con destino o con ocasión de la campaña, cuando éste se realice con posterioridad a la rendición del informe. La Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá adelanta indagación preliminar al alcalde de Barbosa, Antioquia, Edison García Restrepo, quien en aparente estado de embriaguez habría agredido con insultos y empujones a un grupo de policías que adelantaba un operativo de cierre de locales comerciales en ese municipio. El Procurador Fernando Carrillo Flores manifestó la importancia del acuerdo interinstitucional con el Gobierno Nacional para garantizar la continuidad de las obras de la Ruta del Sol. Eso es lo que estamos anunciando en el día de hoy. Es importante que sigan los correctivos, que sigan adelante los procesos, pero este acuerdo a lo que nos ha llevado es precisamente a la necesidad de una confluencia de voluntades entre todas las autoridades para garantizar eso, para garantizar, por ejemplo, el respeto de los derechos de los trabajadores, para garantizar el pago a los proveedores, para garantizar incluso la sostenibilidad financiera de esta obra sin que afecte la sostenibilidad financiera de todo ese gran proyecto de las vidas de cuarta generación que ustedes saben es un proyecto estratégico para el país. La Procuradora Judicial 197 Administrativa solicitó el traslado al Tribunal Administrativo del Atlántico de la Acción Popular contra la AAA, con la que se busca recuperar las acciones del Distrito de Barranquilla en la empresa de servicios públicos que hoy están en manos de Inaza, filial de la empresa Canal de Isabel II, comprometida en un escándalo de corrupción en España. El llamado es a todos los colombianos, la salud es de todos, es un bien muy preciado que tenemos que proteger y salvaguardar entre todos. La Procuraduría está comprometida en hacer valer ese derecho de los colombianos, de las colombianas, por eso está haciendo presencia a través de mesas de trabajo, de audiencias ciudadanas en todas las regiones, las vamos a tener para hablar del tema de salud, pero sobre todo yo quiero pedirles a los ciudadanos que hagan uso de los mecanismos de participación, de los esquemas de denuncia, por supuesto a los administradores de las empresas sociales del Estado, su total probidad y el manejo más eficiente de estas entidades, a los prestadores como aseguradores, las empresas promotoras de salud también, su participación, y a las autoridades públicas para que este tema sea un tema prioritario de la agenda. Nosotros pensamos que un país con un más fortalecido sistema de salud contribuye mucho a la equidad, al desarrollo y por eso es tan importante que hagamos de la salud un sistema cada día mejor, pero es de todos, es una responsabilidad de todos, no es sólo de la Procuraduría, nuestro compromiso total con el tema, pero este es un esfuerzo que convoca a toda la sociedad colombiana. Le agradecemos al doctor Díaz Granados, en sus manos también está esas investigaciones, ¿no? Sí, Sonia, así es, y reiterar un poco el llamado que ha hecho el señor Viceprocurador, entender que la Procuraduría, además de Procuraduría, es un ministerio público que garantiza los derechos de la ciudadanía y entre estos está con mucha importancia el derecho a la salud como derecho fundamental. Y Mena, feliz tarde. Sonia, muchísimas gracias, termina aquí esta primera emisión, esta segunda. Segunda. Segunda emisión de Somos Procuradores, el espacio de los ciudadanos para los ciudadanos. Recuerde, volvemos el próximo lunes a partir de las 3 y 30 de la tarde, aquí en la franja de contacto directo en la Radio Nacional de Colombia. Un abrazo a todos.